Bienvenidos a este nuevo capítulo de Serial Mar. Yo soy Marco y hoy vamos a hablar de un documental, El dilema de las redes sociales. Un documental que me ha puesto el pelo de punta, un documental que ha salido el 20 de enero, sin embargo yo no había oído hablar y ha hecho hablar muchísimo. Para quien no lo ha visto, es algo muy interesante, debería verlo. Sobre todo, ¿quién tiene hijos? Y nada, después de la intro hablamos del documental. Bienvenidos otra vez, ¿qué tal? Entonces, hoy más bien que una reseña me gustaría abrir un debate, porque el documental es muy bueno, no hablaremos de fotografía, no hablaremos de dirección, aunque se pueda dedicar una parte en dirección, porque el documental se divide en dos partes. Entonces, especializados en internet, gente que trabaja por Facebook, YouTube, Google, más bien gente que ha trabajado en estas plataformas y en las redes sociales, y una familia típica americana que vive las redes sociales de alguna forma. Entonces, me gustaría hablar de cómo los móviles han cambiado, más bien los móviles, las redes sociales han cambiado en nuestra vida. Yo pensaba de ver un documental clásico sobre lo mal que pueden hacer las redes sociales, sobre lo mal que están nuestros hijos, sobre lo mal que está la generación MX, etcétera, etcétera. Y en cierto sentido es así. Pero más interesante es, como os decía, que se presenta gente que trabaja en las redes sociales. Empezamos desde el principio. El director, Jeff Orlowski, es una persona que siempre le ha encantado el tema del cambio climático, el tema de la Tierra. Es un director muy joven que ya ha grabado Ice Chasing, que es un otro documental sobre un fotógrafo que está en el ártico, sacando fotos y él lo sigue, mientras él explica cómo el clima ha cambiado, ¿vale? Esta vez nos presenta las redes sociales, pero cómo todo está entrelazado entre sí. Entonces, Tristan Harris es un personaje que trabajaba por Google, más bien en el Gmail de Google, ¿de acuerdo? Y él, a través de un relato, nos cuenta cómo empezó a trabajar con Google y cómo, a nivel ético, todo cambió. Y cómo, llegado a un punto, dijo, hostias, estamos pasando ya una línea. No estamos haciendo las cosas bien. Podríamos estar afectando a la gente. Presentan a Tristan Harris, nos presentan a gente que ha trabajado en Twitter, a gente que ha trabajado en YouTube, en gente que ha trabajado en Facebook, en gente que ha trabajado en Instagram. Y no hablamos de gente que ha trabajado llevando el café. Hablamos de gente que creó los algoritmos, gente que creó el tag de Facebook, el click de me gusta y muchísimas otras cosas. Gente de Snapchat, ¿quién creó los filtros? Esto para decir que muchas veces los chavales de 15, 16 años le dicen a los padres, no entendéis nada vosotros que las redes sociales no hacen daño, las redes sociales no sabéis ni cómo llevarlas. ¿Cuándo? ¿Quién creó las redes sociales? ¿Quién crea esos filtros? ¿Quién crea esos me gustas? Es gente que tiene la edad de vuestros padres, gente de 35 para arriba o de 25 para arriba, vamos. Pero, aparte de las cosas que ya sabemos, llega la parte que por un lado sabía y que todos sabemos, pero que hasta que nos lo tiran en la cara, nos no enteramos. ¿Cómo nacen las historias de las redes sociales? O sea, ¿por qué estamos tan pegados a las redes sociales? Todos nos habremos preguntado, hostias, cuando veo el móvil o lo tengo al lado o hay una luz que se enciende, tengo que cogerlo, tengo que ver qué hay. Y a lo mejor muchos ya saben que todo se basa en el reflejo, en el soltar dopamina. Lo mismo que le pasa a un ludópata cuando entra en un casino. Pero, ¿cómo llegamos del móvil y la red social a la dopamina? Esto es lo que nos explican ellos. Todo empieza por empresas tecnológicas que, llegados a un cierto punto, dicen, ¿cómo puedo yo llevar todo lo que la psicología ha aprendido durante todos estos años en la tecnología? ¡Pum! Y de ahí empieza todo. La pregunta constante que se hacen en Facebook, en YouTube, en Google es, ¿cómo puedo yo hacer, cómo puedo yo coger tu tiempo? ¿Cómo puedo yo coger tu concentración durante el más tiempo posible? ¿Cómo puedo hacer yo que tú te pegues a la puta pantalla del móvil durante una hora, durante dos horas, durante diez horas? Estos son los algoritmos que ellos desarrollan todo el día. ¿Y cómo ellos nos manipulan? Entonces, durante todo el documental le hacen preguntas. ¿Por qué las redes sociales son malas? ¿Crees que estamos yendo en la mal dirección? Y muchas veces ellos ríen y se ríen porque no hay una respuesta. Las respuestas son muchas. Empezamos por un presupuesto. ¿Por qué nacen las armas? Las armas no nacen para matar a alguien. Las armas nacen para cazar, para poder comer más fácilmente. Para que el hombre coja menos riesgos a la hora de ir a cazar. De ahí hemos llegado a la guerra. Estos son las redes sociales. Hay un hombre que es un director técnico, un director ejecutivo que era de Facebook, y cuenta cómo nació el click del me gusta. El click del me gusta nació para pasar más amor, para dedicar más me gusta a la gente, para ver más lugares, para que cuando veas una foto, ¡guau! me gusta, me encanta. Pero en ningún momento, bajo ningún concepto, ellos han pensado que eso podría ser una balanza de nuestra autoestima. O sea, de que basándonos en cuántos likes tenemos y en cuántos dislikes, podemos basar nuestra felicidad. Ellos distinguen la realidad de lo que no es real. Y los likes no son reales. Durante este relato de cómo ellos nos explican las cosas que no funcionan y las cosas que han ido cambiando con el tiempo y de la forma en que la gente le da uso a las redes sociales, vemos una familia típica de tres hijos, padre, madre, dos hermanas, una de 18 años y una de unos 12-13 años, y un hermano que está en el medio con 16-17 años, que vive su vida en la escuela junto a la tecnología. O sea, cómo la tecnología de las redes sociales les acompaña durante el día a día. Entonces la hermana mayor es la única de los hermanos que consigue despegarse un poco del móvil, mientras los demás no. Hay una escena muy fuerte que llegado a una cena, la madre decide de no utilizar los móviles y retira los móviles a su marido y a sus hijos. Y la hija se enfada. O sea, mientras la madre habla, ella está con móvil todo el rato clásico. Y dice, bueno, ya lo hemos visto en social network, la gente pegada. Sí, ya lo hemos visto, pero no iba a tirar a donde yo creía, que era el clásico niño que no se puede despegar hasta que la madre le hace el discurso súper maduro y la hija entiende. No, 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 no va en esa dirección. Ni hacia el suicidio, ni mucho menos. Sino en realidad, mucho más cerca de lo que pasa todos los días. Durante la cena, ella retira los móviles y lo pone en una caja con un bloque de seguridad. Ahora, durante el documental vemos una publicidad sobre una caja que tiene como un temporizador. Tú la cierras y durante una hora, dos horas no se puede abrir de ninguna forma, ¿vale? Entonces la madre compra esta caja, coge los móviles de todo, los mete dentro, mete una hora, lo bloquea durante una hora y cierra. Y apoya el móvil. Y hay este momento súper incómodo donde toda la familia está sentada a comer, sentada a comer y no sabe de qué hablar. Porque no hay comunicación. Lo que hablábamos con euforia de cómo ha cambiado la comunicación, simplemente lo llevamos aquí en la realidad. Y es eso, el no saber más de qué hablar cuando nos quitamos el móvil. Sin embargo, con el móvil sabemos que moverlo para arriba y para abajo nos dará todo el rato noticias nuevas o amigos nuevos o fotos nuevas que ahora llegaremos también en psicología. Eso tiene un nombre. Cada movimiento que hacemos en nuestro móvil tiene un nombre y tiene un porqué. De repente la hija dice, voy a coger un tenedor, se levanta y va a la cocina donde están guardados los móviles. Y intenta abrir la caja, pero se da cuenta que no puede. Entonces nadie se da cuenta porque en el momento como que no hace mucho ruido, pero de repente escuchan, ¡pah! Y se giran, esta la hija, con una llave inglesa, rompiendo la caja del plástico, sacando el móvil y escapándose al cuarto. Todos se miran y ya entienden que hay un problema gordo. El hijo dice, bueno, yo entiendo que esto de los móviles puede parecer, pero tampoco es para tanto, como justificando los móviles. Entonces la madre le dice, no es para tanto, ¿tú crees que podrías estar sin móvil durante una semana? Claro que sí, no sé qué, no sé cuánto, mira, rompiendo la caja a la hija le rompió la pantalla. Entonces la madre le dice, oye, escucha, si es verdad que consigues estar una semana sin el móvil, yo te pago la reparación de la pantalla. Tal cual. Y el hijo le dice, guay, sin problema. Mira, lo voy a dejar aquí enchufado en la cocina y me voy. La hija durante todo este tiempo ha cogido el móvil en casa, se ha sacado la foto con Snapchat, se cambian los filtros, se hace más guapa por los cárones de belleza que tenemos en el siglo XXI, ¿vale? O sea, pintados hasta arriba. Sube la foto. Y hay este momento, que me ha parecido súper real, que le empiezan a llegar los likes y ahí empieza a sonreír. Y ahí, donde se hablaba de la dopamina que suelta el cerebro hacia el cuerpo, como cuando un ludópata juega. Sin darse cuenta, estamos absolutamente absortos y drogados. Llegan los comentarios y los likes, y como decía, ella sonríe, está siempre más feliz. En esta felicidad, irreal, porque no es real. Hasta que llega un comentario que dice, eres muy bonita, mala suerte por las orejas que tienes, o un mal asunto tienes las orejas grandes, o que se te salen, un comentario de estos. Entonces ella apaga el móvil y se va al baño, y se mira y empieza a tocarse, hasta que le cae una lágrima. Porque no le gusta lo que ve en el espejo, no le gusta el aspecto físico que tiene. Y aquí entramos, volvemos a las personas que están explicando, y entre ellos está un psicólogo, que me suelta un dato que me ha dejado helado en el sofá. Mientras lo miraba, se me ha salido la sangre del cuerpo, se me ha salido, porque me he congelado. En el 2010, o sea, en los últimos 10 años, la media de la edad de los chicos de 16 años, los suicidios en esa edad ha aumentado de un 67%. Y ojo, cuidado, porque la gente que se hace autolesionismo, que se hace daño sola, ha aumentado en un puto 150%. O sea, si había 10 personas que antes se autolesionaban, ahora hay 25. O sea, es una locura. O sea, no, y más, perdona, porque eso sería solamente el 70, el doble, no estamos hablando de un 10, más 10, más... O sea, bueno, no sé ahora a nivel matemático, pero es una barbaridad. Una barbaridad. Y todo porque los cánones de belleza, porque los cánones de la felicidad, los cánones de la autoestima, han cambiado por completo. Lo que hablábamos en Euphoria con la generación X, el hecho de que los padres no puedan entender eso, porque no lo han vivido. Seguimos y el relato de esta familia después nos enseña cómo el hijo que habíamos dejado durante una semana sin móvil aguanta tres días. Luego coge el móvil, porque a todo esto hay una escena estupenda. Además, con Vincent Cartizer, que es el actor de Mad Men, que verlo aquí me ha encantado, que está como en Inside Out, la película de Disney, donde están, de Pixar, donde están los bichos dentro de la cabeza y deciden lo que hacer. Pues lo mismo, es como si estuviese, pero no en su cabeza, sino como red social. ¿Vale? Como si detrás de la red social, cuando estamos en Facebook, hay una persona, pero está desdoblado, o sea, está en tres, está triplicado, Vincent Cartizer en tres, con tres peinaduras distintas, que decide qué hacerte ver cuando estás viendo Facebook. Y le dice, bueno, has visto esta foto de la exnovia, ahora publicidad. Hemos ganado 40 centavos para Nike, hemos ganado 40 centavos, 50 centavos, un euro para esta publicidad, para otra publicidad. Y vemos como, hay como distintas pantallas, ¿vale? Y el chaval en el medio, se va girando en base, o sea, hay estas pantallas, y él se gira, en base a como Vincent Cartizer, que no tiene un nombre en esta escena, que va eligiendo qué es lo que tiene que ver. Cortan y pasan otra vez a Tristan Harris, el trabajo en Gmail, lo hemos dicho, y llegado a un cierto punto, se indignó porque no había una ética, se superaba la ética, en el sentido de, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos robar los datos? O sea, todo esto recuerdo, que hasta hace poco, podían saber todo de nosotros, todos nuestros datos, cosa que todavía pueden hacer y hacen, para entender antes lo que vamos a hacer. O sea, la inteligencia artificial ya está aquí. La inteligencia artificial se basa en saber lo que nos va a gustar, el siguiente movimiento, la canción que elegiremos, el like que pondremos. Es como una guerra ajedrez con un ordenador que sabe antes lo que vamos a hacer. Tenemos una guerra perdida, esto es lo que dice. Él, viendo que no había ética en el utilizar los datos de las personas, decide crear como un PowerPoint explicando las cosas que no funcionan y las cosas que deberían cambiarse dentro de Silicon Valley y a todo esto. Y en un dado momento, todo el mundo estaba hablando de este PowerPoint hasta llegar a los jefazos de Google. Y él creía de haber creado un cambio, de finalmente poder hablar de la ética y de cómo todo podría cambiar porque durante unos meses todo el mundo hablaba de este PowerPoint. Hasta que de repente, ¡puf! Se acabó. Entonces él decide, en un dado momento, de dedicar su vida a hablar del tema y de cómo las redes sociales nos están haciendo daño, nos están empeorando y destacando de la realidad porque nunca ha habido en la historia tanto desfase, tanta diferencia de ideas. Y ahora os explico el porqué. Ellos nos explican el porqué. Cuando tú entras en Google, en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, todas se basan en el mismo algoritmo. El algoritmo de buscar cosas que a ti te pueden tener delante de la pantalla. Por ejemplo, a mí me encanta el cine, entonces a mí, todo el rato, me salen relatos de cine. Y tú me dirás, bueno, pero ¿qué hay de malo en eso? No, eso es genial. Es por donde empezamos que la tecnología y el algoritmo nace para hacer bien las cosas. Pero, ¿qué pasa si yo leo una fake news y no la sé diferenciar? Ahí es donde nace el desfase. O sea, la diferencia. Cojamos la política y luego tomaremos otros temas y veréis que es absurdo. Si yo soy de izquierda, o de derecha, da igual, cuando entro en las redes sociales todas las noticias que leeré serán de derecha o de izquierda, haciéndome una idea de un cierto tipo, diciendo, todo lo que leo de derecha me parece real y correcto. El de izquierda es un imbécil. No lee las mismas cosas que leo yo y la respuesta es no, porque el de izquierda lee solamente noticias de izquierda, lo que hace parecer que el de derecha sea imbécil y así en todo. O sea, que se hacen, se crean facciones, se crean cambios distintos de ideas, pero muy fuertes, porque no leemos las mismas cosas, leemos solamente las cosas que a nosotros nos interesan para hacernos sentir inteligentes y que tengamos la razón constantemente. cuando la vida misma se trata de meter en discusión y en debate todo, la persona inteligente es la que mete en discusión una idea y es capaz de escuchar a otra. Y esto es siempre más difícil, porque, aparte de leer solamente las noticias que a ti, tú crees, el algoritmo cree que a ti te van a interesar, entre estos hay muchísimas fake news y aquí llega otro dato de estos que dan miedo. Las fake news se leen seis veces más que un artículo real y tú dices ¡hostia! ¿Por qué? Si cada artículo malo lo leen seis personas y esto estamos hablando de Facebook y de todas las demás redes, o sea, hablemos de millones de personas leyendo las fake news. Por eso se crean ideologías tan distintas y ahí llega el ejemplo más tonto que dije ¡no puede ser! Seguramente habréis escuchado hablar de los tierraianistas, los que creen que la tierra es plana, de que no hay un fin, que es como Pac-Man, acabas en un lado y vuelves a entrar por otro. Y ¿quién no se ha reído viendo vídeos de gente que cree que la tierra es plana? Pues muchísima. Pero el discurso es que esto es dado por un algoritmo. Si tú ves un vídeo de tierra llana después de recomendación de YouTube te saldrán otras de tierra llana y todo rato irás adelante a recomendaciones como en Facebook. ¿Y qué pasa? Que yo a lo mejor me río porque sé que la tierra es redonda, pero otra gente se lo cree y poco a poco se va añadiendo gente que cree que la tierra es plana y seguirá viendo historias sobre la tierra plana y eso es un algoritmo estúpido y lo de la tierra llana es estúpido. Pero pasa una cosa, el hashtag del Pizzagate, muchos no sabrán qué es el Pizzagate, yo tampoco lo sabía y era como un dicho de que cada vez que comprabas una pizza había tráfico de personas, de niños. Vale, entonces se supone que si tú llamabas una pizza supuestamente estaban abusando algún niño o algún adulto por tráfico. Un día una persona se presentó con la pistola, con una puta pistola cargada en una pizzería diciendo de liberar todas las personas que tenían en el sótano. Llegó la policía, consiguieron bloquearlo, por suerte no mató a nadie y cuando le preguntaron qué coño estabas haciendo en la pizzería con una pistola, él dijo fui a rescatar a la gente que tenía en el sótano, cuando la pizzería no tenía un sótano y claro son esas situaciones que no sabes si reírte porque no ha pasado nada y entonces no reímos o llorar porque hubiera podido morir alguien por fake news, por artículos mierda, porque podemos decirlo, son artículos mierda que lo que hacen es decir mentiras, inventarse cosas pero estos artículos han girado tanto Pizzagate que alguien se ha creído que de verdad quien hace pizzas tiene tráfico de personas y también esto dirás tú bueno, será un caso hay mucha hay mucha gente puede pasar de todo no necesita leer algo porque pase algo de locura estupendo otros dos ejemplos el primero que nos hace el chico si tú googleas y tecleas cambio climático como cada vez que tú tecleas algo en google te salen unas sugerencias entonces dependiendo de donde tú estés te salen distintas sugerencias o sea cambio climático mentira cambio climático culpa del hombre cambio climático los pingüinos cambio climático nunca sale lo mismo y sabéis por qué es distinto por dos razones uno por todo lo que tú buscas en google y entonces él encuentra el algoritmo encuentra lo que para ti podría ser más interesante por siempre la misma razón del principio de que nosotros tenemos que pegarnos a la pantalla vale y segundo dependiendo de donde estemos en qué zona geográfica estemos si estamos en áfrica si estamos en el polo norte si estamos en américa o si estamos en australia el resultado será distinto y yo me quedé loco pero loco y esta ya es inteligencia artificial el problema es que todo esto no viene reculado por nadie no hay una entidad que diga lo que tú buscas en google es verdad o es falso claro cuando vas a la escuela te dicen ten cuidado porque muchas cosas son falsas pero no hay ninguna forma al no ser que te pongas a buscar bien de saber si algo es falso no porque google lo publica de la misma forma porque ellos no tienen el interés de ver qué es real y qué no es real el único interés que tienen es que tú te pegues a la puta pantalla y eso me congeló porque todo el mundo busca respuestas en google pero si yo busco ahora cambio climático o lo que sea mi vecino que está a 8 metros de distancia encontrará otra respuesta a la misma pregunta y a lo mejor o yo o él o el tercero está leyendo una fake news y con fake news no es solamente una noticia falsa sino la creación de algo mirad lo que ha pasado con el corona es lo mismo sobrecargar de noticias si bebo mucha agua se me va el corona si me tiro de la terraza se me va el corona si me ducho con este champú se me va el corona si no estar nudo si me pongo a hacer el pino durante 3 horas o sea muchas tonterías y yo me he ido de muchas pero yo tengo 27 años un chico de 6 7 8 15 a lo mejor se cree algo y se mete en la boca algo raro hasta llegar a decir que meterse no sé qué producto químico en la boca te puede ayudar para que el corona y hay gente que se puso productos químicos en la boca o sea es la demostración más grande de cómo se desfasa todo se ha creado un grupo de los negacionistas ¿vale? y el grupo que le decía eres tonto ¿cómo te puedes creer que el corona no existe? y otra gente ¿cómo? que el corona no existe ¿por qué? porque el negacionista lee solamente noticias sobre el corona que no existe y lo bombardean las redes sociales sobre el hecho que no existe el corona ¿quién cree que el corona existe? o sea no es creencia el corona existe vamos a dejar el corona existe y está haciendo mucho daño está llenando las ucis etcétera pero para que entendáis ¿quién lee sobre las noticias del COVID y de que el COVID está haciendo daño leerá solamente noticias de cómo el COVID hace daño etcétera etcétera y se creen esas dos facciones a las que no les interesa escuchar al uno y al otro porque ni una pregunta por qué eres negacionista y ni la otra pregunta a la primera por qué tú crees que el corona existe evidentemente el negacionista nunca se ha dado una vuelta en el hospital no le habrá muerto nadie de al lado y quien tiene el corona pues o sea quien ha tenido alguien que ha tenido el corona o alguien que en primera persona lo ha vivido no tiene interés en escuchar al negacionista y esto es lo que pasa con todo y esto es lo que quieren que pase porque esto hace sí que nos droguemos aún más y volvamos a la dopamina que suerte que suerte que suerte que suerte en el relato de la historia de la familia este chico justamente empieza a escuchar gente sobre el cambio climático hasta que el chico llega a una marcha de negacionismo contra el cambio climático el cambio climático no existe y de repente pasa lo que pasa siempre en estas manifestaciones que alguien empuja el otro tira una piedra y de ahí guerra vale y el se encuentra entre empujones hasta caerse sin entender como y por qué y su hermana o sea viene porque descubre que el estaba leyendo ya estos artículos y le estaba diciendo mira que se está haciendo mal leer esto esto es propaganda esta no sabemos si son noticias reales porque no lo hemos visto se presenta la manifestación lo ve en el suelo y cuando intenta llegar ahí los dos intentan reencontrarse pero los dos se chocan con dos policías que lo ponen boca abajo y lo arrestan sin haber hecho nada a todo esto hay una estén estupenda sobre Irving que es un grandísimo jugador de basket que creía que la tierra era llana que antes os hablaba y pidió disculpas públicamente por su ignorancia por decir me siento muy estúpido en decir en haber pensado que la tierra era llana pero volvemos a lo de antes para decir que él leía solamente noticias sobre la tierra llana y esto es igual cuando tú lees solamente unas noticias de un cierto tipo te crees eso como decía Agatha Christie repite la mentira tres veces y se transformará en realidad en verdad en tu verdad y esto es lo que pasa con las redes sociales lees y escuchas solamente tu verdad y no estás dispuesto a aceptar nada más fuera de tu realidad el chico sigue dando estas vueltas delante de la pantalla estas imágenes que vemos que lo cambian como para programarlo ¿vale? y estos programadores en la realidad hacen el ejemplo de nosotros que estamos viviendo como en el show de Truman en el show de Truman está él que se mueve en base a como un grupo de personas en una sala decide que él se mueva y actúe y de eso hace un show como el gran hermano para ver a todo momento qué es lo que hace esto es lo que nos pasa a uno y cada uno de nosotros por ejemplo lo que os decía antes del scroll que tú con el dedo le bajas y sabes que cada vez va a haber una noticia nueva eso se llama refuerzo intermitente positivo o sea refuerzo intermitente positivo en la psicología significa cuando tú abres un libro o cuando abres el ordenador y sabes que hacer un determinado movimiento descubrirás algo nuevo más o menos entonces lo scroll con el dedo es para que tú te quedes pegado a la pantalla siempre constantemente la misma respuesta a la pregunta ¿cómo hago para que tú te quedes frente a la pantalla? para acabar rápidamente porque eso se está dilagando pero es que los temas eran muchísimos hay unos últimos dos temas que quiero abordar antes de acabar el vídeo muy cortos que son el diferenciar lo que decía antes la realidad de la no realidad que si seguimos así será siempre más difícil saber escucharnos y no escuchar a alguien que tiene una idea distinta porque nuestra realidad no nos lo permitirá porque lo importante es que nosotros tengamos la razón a todo el mundo le encanta tener la razón constantemente y sentirse inteligente y esto ellos lo saben y lo utilizan contra nosotros hay una frase que uno de estos ingenieros dice que me ha dejado también igual de congelado que muchísimas otras que es vivimos en una sociedad donde un árbol muerto y un pollo muerto vale muchísimo más que vivos porque del árbol sacan la madera sacan los papeles sacan el color la tinta y muchísimas otras cosas del pollo vivo sacamos y los huevos pero cuando está muerto podemos comerlo y se pueden hacer muchísimas más cosas total que nosotros valemos en base al tiempo que gastamos frente de la pantalla para poder vender productos a otras empresas a tercios cada momento que nosotros gastamos viendo un anuncio es dinero que está ganando alguien es mirar un momento en google zapatillas y entrar en instagram y la primera publicidad va de zapatillas y esto alguien lo paga si tú no pagas para tu producto tú te transformas en el producto y esta es otra de las frases que me dejó helado repito si tú no pagas para para vender un producto entonces tú que no vendes nada tú persona que abre instagram facebook etcétera etcétera eres el producto entonces vales en base a cuánto tiempo pasas delante de la pantalla porque todos son números algoritmos y matemáticas de cuánta gente ha visto un anuncio de cuánta gente ha visto esta zapatilla o ese barco o estas vacaciones y para terminar luego ellos te dan soluciones vale porque algo muy interesante es que ellos dicen que ellos creaban estos estos tags estos logo de me gustas estos filtros de snapchat y que ellos mismos se quedaban en el túnel del enganche de estos mismos filtros que ellos creaban de estas armas de estas herramientas que ellos creaban ellos mismos se quedaban enganchados y no entendían el porqué cuando te vibra el móvil la intención de ir a ver quién te ha escrito qué ha pasado qué noticia es tan grande ya que no puedes esperar y pasamos como medio día sacando simplemente el móvil para mirar entonces una de las soluciones que ellos dan es en primer lugar quitar las notificaciones después cuando vas a dormir no ir pegado a la pantalla sino irte media hora o sea dejarlo media hora antes por lo menos intentar leer noticias de otras fuentes escuchar a otra gente tener como amigos personas que tienen ideas completamente distintas a las tuyas para poder escuchar otra realidad otra opinión para no tener solamente gente que la vea como tú y esos son un par de consejos que te dan algo extremamente curioso y que mucha gente ya sabía y me lo había dicho también es que los hijos de los ingenieros de facebook de twitter otra vez de todas las redes sociales no tienen redes sociales y los entrevistadores le estaban diciendo pero tus hijos no tienen redes sociales por decisión o por regla y todos por regla pero porque no quieres que tus hijos no no quiero que mis hijos estén en las redes sociales porque empiezan como algo inofensivo como el arma para cazar y acaban matando gente y tú ¿cuánto te vas a quedar delante de la pantalla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!